Ese día estábamos en la redacción aquí en Valencia, en el centro, en el despacho que teníamos en aquella época en el centro de Valencia. Habíamos mucha gente aquí, pero aquí se me ha terrestre o algo. Fue ya muy tarde, pero ya empezamos a tener noticias de que habían aparecido unos cadáveres. No, no, no. ¿Es Julio? No, no puedo, gracias. Cerca de Catarroja y empezamos a pensar que, bueno, que ahí estaba pasando algo muy raro. Voy a Puerto de Llombay, ahí me espero, ¿no? Y ahí, bueno, a partir de ese momento ya nos pusimos y aquella noche ya no dormimos, nos dedicamos a trabajar. 27 de enero de 1993. Tras 75 días de desaparición, los cuerpos de las tres adolescentes son hallados en un paraje conocido como La Romana. La crueldad del triple asesinato golpea a los investigadores. Bueno, fue una investigación que muy dura, que movilizó a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. De hecho, se detuvo Miquel Ricard inmediatamente y después inició la operación para buscar a Antonio Inglés. Sí que es verdad que en los primeros tramos de investigación se cometieron algunos errores en la zona donde se descubrieron los cadáveres, pero después yo creo que la profesionalidad de los fuerzas y cuerpos de seguridad fue impecable, ¿no? A la hora de ir un poco atando cabos de lo que había sucedido. Bueno, la prueba fue lo que descubrieron, que era la receta que encontraron de un hermano de Antonio Inglés en lugar de los hechos. Y después se fueron añadiendo otras pruebas, como fue el coche, que en todas las descripciones previas que se habían hecho del caso apuntaban un coche de color blanco, de tamaño mediano, que era el coche de Antonio Inglés, y así poco a poco se fueron, digamos, cerrando las piezas que faltaban para ir apuntando a los culpables. El pequeño pueblo de Alcácer se convierte en un plato de televisión donde se retransmite minuto a minuto la tragedia. Bueno, Alcácer quedó consternada y las familias ya vimos cómo estaban con aquel famoso programa de Nieves Herreros que hizo en Antena 3, que se trajo a todas las familias y convirtió el dolor de las familias en un espectáculo pornográfico. Todo esto amplificado por los medios de comunicación audiovisuales que en aquellas fechas encontraron en el caso Alcácer un alimento ideal para generar sensacionalismo. Y este caso tenía todos los ingredientes. Tres adolescentes, raptadas, torturadas, violadas, asesinadas, dos delincuentes, la ruta al bacalao, la noche, el miedo a salir, las hipótesis que se generaron alrededor que alimentan nuestras televisiones, especialmente el programa de Pepe Navarro, esta noche cruzamos al Mississippi. Esto nunca había sucedido en España, esto era totalmente una novedad. Y esto ayudó muchísimo a generar un morbo hacia este crimen que alimentó grandes audiencias. Hubo un crimen, un triple crimen, pero hubo un caso Alcácer mediático. Y eso fue lo que de alguna manera contaminó terriblemente el caso Alcácer. Los juicios paralelos en las diferentes televisiones ayudaron a fomentar la creencia de teorías alternativas. Bueno, el mayor bulo que se fomentó fue el de que las tres niñas Alcácer habían sido víctimas de una trama con personajes políticos importantes en España en esos años, de una trama de snuff movies, que son esas películas en las que se ve como una mujer o un hombre, lo torturan y lo matan y se agrava para consumo privado de algunos depravados. Bueno, yo creo que este fue el príncipe árbulo. De hecho, hay mucha gente que hoy sigue creyendo que es así, que sigue apuntando que hubo complicidades incluso por parte del Ministerio de Interior. Yo, con las pruebas que seguí, con los años que dediqué al tema, no he encontrado ningún indicio que me haga sospechar que esto es real. Yo sigo pensando, después de seguir el juicio, leer el sumario, escuchar los testimonios y durante muchos años siguiendo el tema, que fueron ellos dos, Fernando Inglés y Miquel Ricard, porque esa noche, bueno, deseaban, entre comillas, hacer una barbaridad y la cometieron con esta chica. Quiero pensar que el padre de Miriam García, Fernando García, bueno, sufrió un shock enorme, como sufríamos cualquier padre, pero creo que hubo personas a su alrededor que se intentaron aprovechar de él, le hicieron convencerse de algunas cosas que no eran reales, como después se fue demostrando, y a partir de ese momento, este hombre entró en una espiral de hipótesis, de hipótesis, de hipótesis alternativas, que yo creo que la acabaron consumiendo. La fuga de Antonio Inglés ayudó a sostener estas ideas. El misterio de cómo pudo escaparse de su paradero fomentan aún más estas teorías conspiranoides. Hay un libro muy bueno que se publicó no hace muchos meses, se llama El Fugitivo, detalla muy bien La fuga de Antonio Inglés. Y este libro, que además es fruto también de una investigación periodística durante mucho tiempo, confirma tres cosas. Primero, Antonio Inglés era un hombre acostumbrado a salir de situaciones muy peligrosas, era un tío con una cierta habilidad. Segundo, era un hombre que tenía contactos. Y tercero, que era un hombre que tenía un dinero que se llevó con él, que le pudo ayudar a subir algún barco a Lisboa para iniciar una fuga. Bueno, no es descartable, y de hecho hay pruebas suficientes que apuntan a que pudo subirse en un barco mercante en Lisboa y marchar hacia Irlanda. Ahí es donde se pide la pista. Yo, yo, adelanto la camina. Los que vivimos aquí en Salcácer, los que lo vivimos en primera persona durante tanto tiempo y que lo cubrimos informativamente de principio a fin, siempre podemos decir que fue una pesadilla, ¿no? Y además de una pesadilla es que nunca lo olvidaremos, ¿no? Porque tratar en aquel caso de cerca cada día con tantas informaciones, tanta tragedia, tanto drama, tantos personajes, pues bueno, te genera mucha angustia. Bueno, yo nunca lo olvidaré el caso de Salcácer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!